Con una alegre serenata, las autoridades municipales junto a las familias de Ciudad Darío honraron los 155 años del nacimiento del héroe de la independencia cultural y mayor gloria literaria de Nicaragua, Rubén Darío, ante cuyo monumento entonaron las mañanitas. Esta es una actividad muy linda, una actividad que viene de unidad, de paz, de tranquilidad a como lo orienta nuestro buen gobierno. Una actividad donde ustedes pueden ver, tanto niños como adultos vienen a divertirse, vienen a compartir ese pedacito de pastel para que sintamos que Darío, así como está, es universal, siempre está vivo. La juventud de diversos municipios de Matagalpa llegó a la casa natal portando una antorcha de Ariana Luz y Verdad en saludo a esta efeméride cultural. No solo el príncipe de las letras castellanas, el padre del modernismo, sino que para nosotros desde el sector turismo ha sido también un gran promotor de esta tierra bendita a nivel internacional. Este pueblo y el pueblo presidente. Asimismo, personalidades del país se sumaron para participar en un recital de poesía y música, con la declamación de poemas y la majestuosa presentación de la Orquesta Nacional y la Escuela de Ballet de Nicaragua. En todo Nicaragua estamos de fiesta, hoy celebrando 155 años del nacimiento de nuestro cisne inmortal, de Rubén Darío, uno de los más grandes nicaragüenses, que nos sigue llenando de orgullo y que puso en el mapa del mundo el nombre de Nicaragua. También se entregaron reconocimientos a ciudadanos destacados y en la jornada se impuso la banda a las gracias y a la musa de Ariana 2022. Año con año tenemos ese legado de seguir con esto, con todas estas actividades, nosotros los seguimos recordando. Muere quien se olvida y Rubén no está olvidado, los nicaragüenses siempre lo llevamos en el corazón. En horas de la tarde se realizó un desfile de las musas de los 14 municipios de Matagalpa, quienes en carrozas hacían alusión a los cuentos y poemas de Darío. La Asamblea Nacional también se sumó a esta celebración de los nicaragüenses con la realización de una sesión especial en conmemoración del 155 aniversario del natalicio del poeta universal y revolucionario Rubén Darío. Era bello su rostro, era un rostro tan bello como el de las gitanas de don Miguel Cervantes. Estamos aquí acompañando a nuestros hermanos de Ciudad Darío, a nuestros hermanos matagalpinos para rendir homenaje al poeta inmortal, nuestro poeta inmortal y poeta revolucionario Rubén Darío. En esta sesión se presentó la conferencia inédita El Bardo Eterno, superar barreras, camino de éxito, a cargo del doctor Francisco Javier Bautista Lara. Y pudo percibir de frente las necesidades y oportunidades de su tiempo, el nicaragüense tuvo un piso muy bajo y alcanzó con su esfuerzo persistente, incluso ante sus propias fragilidades humanas, la mayor cumbre de la literatura universal. De esta forma, este poder del Estado también honró al príncipe de las letras castellanas en un derroche de poesía, arte y cultura nicaragüense. Con imágenes de Agenoro Bándoles informó Jimmy Altamirano.